Para terminar, creo que es fundamental que el hecho colectivo de ayer, no tanto de reconocerle al Congreso, sino como producto ciudadano, tiene que ser una aliciente fundamental para que el próximo domingo se vote, pero pensando en que no le vamos a seguir otorgando a ningún gobernante, a ningún diputado, a ningún alcalde, un cheque en blanco, y que estamos pagando como ciudadanía una enorme factura por haberlo hecho así históricamente. De aquí en adelante tiene que haber un parteaguas como sociedad, participar, pero estableciendo niveles de veeduría social, de auditoría social con los siguientes gobernantes. Entonces, el domingo se tiene que iniciar una etapa distinta en el país, pensando, por supuesto, que las elecciones no son la solución definitiva a la democracia en el país, pero tiene que ser el que marque una segunda, tercera etapa en una crisis o en un proceso político o social que tiene que seguir profundizando. Qué reto para el próximo presidente, creo que va a ser el más fiscalizado de la historia de Latinoamérica, porque cualquier cosa, cualquier sospecha, cualquier denuncia, la gente ya sabe que tiene el poder, también el control, ¿verdad? Como debe ser. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Gracias, Omar. Van a seguir con nosotros, por supuesto, y nosotros dando una vuelta de página, porque hay muchas cosas esta mañana, vamos a ver qué pasa con las temperaturas. Vamos entonces a conocer qué pasa en nuestro territorio. Adelante, Alejandro. Gracias, compañeros. Iniciamos esta información del clima, también con un poco de información vulcanológica, porque en Sibume ha emitido un boletín, un informe, para que usted conozca lo que está sucediendo con la erupción del volcán de fuego, que se mantiene con dos fuentes de lava sostenidas a 500 metros sobre el cráter, alimentando dos flujos de lava en dirección oeste en la barranca Santa Teresa, otro flujo en dirección sur en la barranca Trinidad. Dentro de esta actividad, las explosiones generan columnas de ceniza de 5 mil metros, desplazándose sobre el nivel del mar, debo decir, desplazándose en dirección oeste a una distancia de 15 kilómetros del complejo volcánico, reportándose caída de ceniza sobre San Pedro y Epocapa y otras aldeas en esta dirección. Aún se mantiene la probabilidad de generar flujos piroclásticos moderados y fuertes, de acuerdo con este boletín vulcanológico especial de ayer, 1 de septiembre, emitido a las 22.35, a las 10.35 hora local, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del INSIBUME. Le recomendamos estar pendiente de nuestros reportes, no sólo meteorológicos, sino en este caso vulcanológicos, también gracias a INSIBUME. Ahora sí recorremos la provincia de nuestro país para conocer un poco de las temperaturas extremas para ciertos departamentos, para todos los departamentos, debo corregir. Alta Verapaz, una máxima de 26 y mínima de 14, con lluvias para este día, parcialmente nublado el cielo de Baja Verapaz, una máxima de 28 y mínima de 14. También parcialmente nublado el cielo en Chimaltenango, donde la máxima puede ser de 27 y la mínima de 16. Chiquimula, 30 es la más alta y mínima de 22, con cielo parcialmente nublado. También Petén, una máxima de 32 y mínima de 22, con un cielo parcialmente nublado también. El litoral del Atlántico también está absorbiendo cierta humedad que se precipita sobre la franja transversal del norte, es por eso que en el progreso también hay lluvias. 27 y 16 las extremas, Quiché, 23, 8, lo que les decía de la franja transversal, aunque la mañana esté parcialmente nublada. Escuintla, 34 y 22, Guatemala, 27, 16. Las extremas, Huehuetenango, como parte de esta franja también, 26 la máxima, 11 la mínima. Eizabal, como les decía, absorbiendo humedad por el litoral del Atlántico, máxima de 29, mínima de 23, con lluvias para este día. Jalapa y Jutiapa parcialmente nublados, ambos departamentos, máxima de 33, mínima de 21. Quetzaltenango, el frío acompañando al cielo parcialmente nublado, máxima de 23 y mínima de 8. Retaluleu para hoy, una máxima de 35, mínima de 23, una de las más cálidas en Guatemala, se ubica hoy en Reu. Vemos lo que sucede con Zacatepec, que es aquí en la meseta central, 27 la más alta, 16 la mínima, con cielo parcialmente nublado. San Marcos, 23, 8, parcialmente nublado el cielo. Xuchitepec, que es máxima de 35 y mínima de 23. En la Costa Azura hay mucho calor acompañando a la lluvia de hoy, sólo la máxima de 23 y mínima de 8. Y para terminar el recorrido, pasamos rápidamente por Totonicapan, donde la máxima puede ser 23 y la mínima 8, con cielo parcialmente nublado, despejado. Y Zacapa, otra de las más altas en este día, un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima que puede llegar a los 36 grados centígrados y una mínima de 22. Es todo en el clima, continuamos con mucho más de BLM Noticias, ahora. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Gracias, Alejandro, por esta información. Y nosotros seguimos hablando de nuestro panorama. Elecciones a la vuelta de la esquina, ya este 6 de septiembre, el domingo, los guatemaltecos se preparan para salir a las urnas. ¿Estará todo preparado? Es el tema que abordamos hoy en contexto. Tenemos que hablar, entonces, sí, de estas elecciones que se están aproximando. Estamos los guatemaltecos listos para salir a votar. Bueno, a decir de las manifestaciones y de la voz que hemos expresado los guatemaltecos, decimos que sí, están listos para salir a votar. Ya, como escuchamos de varios analistas, el no sostener las elecciones ya no es viable, ya no es posible. Así es que lo importante es involucrarse en este proceso, analizar, investigar y tomar una muy buena decisión en cuanto a ese voto. Para hablar, entonces, de cómo prosigue todo antes de las elecciones, tenemos aquí a Julio Ochoa, el vocero del Tribunal Supremo Electoral. Julio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlene, gracias por el espacio que siempre nos regalan, gentilmente. Bueno, tiempos polémicos, controversiales, al Tribunal Supremo Electoral le ha caído también, Julio, en esta temporada. Muchos critican el accionar de ciertos magistrados. Y te tengo que empezar preguntando con algo que circulaba ayer en las redes sociales y tiene que ver con una nueva sanción, con una nueva multa que se le impone al partido líder. Y muchos se preguntan por qué no se le ha cancelado, suspendido. Una acción que muchos creen se tuvo que haber tomado hace meses. Bueno, María René, mire, es una cuestión que pasa por propio mandato de la ley electoral y de partidos políticos. La ley es muy clara en cuanto a que una vez convocado al proceso electoral no se puede suspender ningún partido político y mucho menos cancelarse. Más allá de eso... Pero sí se están irrumpiendo en lo que es legal. Por supuesto, pero mire, es una cuestión más que legal, moral, y es una responsabilidad propia de la agrupación política, más que del Tribunal Supremo Electoral. Suspender, cancelar un partido político es trastocar, por ejemplo, otros derechos como posiblemente lo tienen otros candidatos en algún municipio muy lejano que sí están cumpliendo con la ley y que están dentro del marco legal y que tienen ese derecho de elegir y hacer electos. Entonces, es una cuestión que, aparte, el espíritu de la ley es lo que protege y que los magistrados han tomado su decisión, esta vez con una multa de 250 mil dólares para el partido líder y otra multa de 100 mil dólares para el partido CNN por haber realizado campaña política en favor de esta agrupación, utilizando su propio techo presupuestario. Pero los magistrados han trabajado aplicando la ley electoral y de partidos políticos, respetando y resguardando la Constitución Política de la República y respetando también el derecho que establece el decreto de convocatoria 1-2015 que se dio el 2 de mayo. Así que dentro de ese marco legal, pues esto es lo que se ha hecho. Bueno, Julio, existe ese marco legal y yo creo que sí voy a decirte, muchos no estarían de acuerdo con lo que acabas de decir, de que es cuestión de los partidos políticos mantenerse a esa ética y esa moralidad, porque como hemos visto, no mucho existe dentro de los partidos políticos y sí necesitamos a las autoridades que estén presionando y quizá tomen esas acciones más contundentes. Pero lo cierto es que se vienen elecciones, ya no se suspendió al partido líder, si no se hizo hace meses no se va a hacer a tres días de las elecciones. Entonces, ¿cómo está preparándose el Tribunal Supremo Electoral para este 6 de septiembre? Ya está todo listo, ya las papeletas están impresas. Ya las papeletas no solo están impresas, sino que ya están entregadas, muchas de ellas, en el departamento de San Marcos, en el departamento de Huehuetenango. Se ha priorizado con los departamentos más lejanos y que tienen de alguna manera una conflictividad geográfica, por así decirlo, y que pudiera representar algún problema para que las papeletas lleguen en tiempo. Y se está dejando ya de último momento los departamentos que están acá cerca para que de alguna manera se pueda garantizar que todas las papeletas estén en todas las mesas electorales. Así que esta es la parte que ya corresponde como finalizar este proceso preparatorio del evento electoral. Y ya nos quedamos únicamente pendientes de, el día sábado, montar todos los centros de votación. Ya el movilidad de equipo también se ha distribuido. Ya están listos para que nos entreguen los establecimientos educativos. Son 1.276 centros educativos y una vez empezado esto, pues ya se instalan las mesas el día sábado para que ya amanezcan el día domingo a las 7 de la mañana que se abren los centros de votación y que se cierran a las 6 de la tarde, a las 18 horas. En algún momento se habló o quizás se tiene el temor de que estas elecciones puedan ser o tornarse en ciertos lugares un poco violentas. ¿El Tribunal Supremo Electoral considera esto y qué acciones toma entonces para resguardar esos centros de votación? Bueno, mire, este es un estudio que se hace de manera retrospectiva. Es decir, se analiza lo que ha acontecido en otros eventos electorales y de esa manera prospectivamente se realiza una cuestión preventiva en materia de seguridad. El Tribunal Supremo Electoral, como cualquier persona, no está en la capacidad de decir va a haber conflictividad en tal municipio. Posiblemente, y como usted bien decía, dadas las circunstancias y dado lo que ha acontecido en las últimas horas en el país, esto viene a tranquilizar también el proceso electoral y viene a quedar por sentado que el día 6 de septiembre el guatemalteco tiene un compromiso con la patria, tiene un compromiso con Guatemala y que tiene que acercarse a las urnas y tiene que asignar su voto y que el Tribunal Supremo Electoral se permita hacer ese llamado. Es decir, estamos pidiendo que el guatemalteco emita un voto consciente y consecuente con sus ideas y sus pensamientos. Y en base a eso, pues que garantice que el próximo 14 de enero va a haber un cambio definitivo en el tema de autoridades, particularmente en el tema de presidente y vicepresidente, que la Constitución Política de la República resguarda ese derecho de alternabilidad del poder, la alternancia del poder, ¿verdad? Claro, y el guatemalteco lo que quiere también es llegar a esas urnas a sentirse seguro, ¿verdad? A sentirse seguro del panorama que se está viviendo. ¿Cómo hacen los guatemaltecos? Si es que todavía no sabemos en dónde nos toca ir a votar, cuál es nuestro centro de votación, cómo podemos hacer. Yo sé que tienen varios medios para poder averiguar en dónde nos toca ir a votar. En efecto, mire, quiero contarle que le voy a pedir el apoyo de ustedes para que en pantalla aparezcan los números. Ahí precisamente está apareciendo. Está el 2412-1600. Este PBX, el guatemalteco puede llamar e inmediatamente le van a responder. Le van a pedir su número de EPI y con eso le van a dar su número de empadronamiento y le van a dar su centro de votación. También está el celular 4213-0100. Acá el guatemalteco lo que hace es que envía un mensaje de texto e inmediatamente la computadora le devuelve, envía un mensaje de texto con su número de EPI y la computadora le devuelve el mensaje diciéndole en qué centro de votación le corresponde votar. Y luego tenemos una respuesta de voz inteligente que es el 2415-2424 y ahí automáticamente se da el número de EPI y también la voz le responde su centro de votación. Esto de alguna manera viene, este PBX y estos números de teléfono, este sistema de mensajitos vienen a sustituir lo que antes se hacía vía telegrama, que le enviaba a todos los guatemaltecos un telegrama, pero que ahora se ha obviado, pues de alguna manera estamos entrando a la era tecnológica y esto agiliza los procesos de información. Así que el guatemalteco, aparte de eso, pues tiene dos páginas web en donde puede consultar y tiene también una aplicación inteligente que es Selecciones Generales 2015, la puede descargar gratuitamente y ahí no solamente va a recibir la información de dónde le corresponde votar, sino también va a estar viendo constantemente los resultados. Claro, claro, o sea, se va a ir también constantemente actualizando los resultados de cómo van surgiendo en el... Perfecto, herramientas muy útiles entonces para estas elecciones. Gracias, Julio, por haber estado con nosotros este día. Sé que muchos guatemaltecos ya se están preparando para acudir a esas urnas y ejercer su voto, su derecho, alzar su voz este 6 de septiembre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y realmente el Tribunal Supremo Electoral está muy agradecido por todo este acompañamiento que Guatevisión ha venido haciendo en este proceso electoral, en esta forma informativa que han ustedes transmitido todo el proceso electoral y todos los pormenores que han surgido. Así que el compromiso es con Guatemala, con el país este 6 de septiembre y que pedimos que todos los guatemaltecos responsablemente lleguen a la urna. Si me olvidaba, si me lo permite, solamente decir que una de las prohibiciones tácitas que marca la Constitución Política de la República el día de la elección es que el guatemalteco no lleve nada consigo, solamente que se apreste a poner su voto en el atril, va a encontrar un crayón y ahí va a marcar sus papeletas. No es permitido que saque un celular, que fotografíe el voto porque la Constitución establece la secretividad del voto. Claro, garantiza la privacidad de nuestro voto. Muchísimas gracias, Julio, por habernos recordado eso. Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Viva la Mañana. Ya volvemos.